¿Le diría role o solo role? Campaña, continuar serie Marguien te diría, uy que raro este rol Que vivo, que vivido se ve el rol ahora Le deja baldadisimo al hijo de puta El rol es mucho mejor desde aquel día en el que la Zim se inventó la mafia No cabrón, pero estoy intentando apuntarle Que cabrón Estoy ahí en plan venga aparece y me matan por detrás del hijo de puta Y el juego no esta hecho para el Tvp Ay que mal Exijo que nos dejen coger al menos un arma Eso, 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 eso Bueno, empezamos a jugar Podemos luego estar una hora jugando a esto solamente entre nosotros Pero ahora hay que ir matando a zombis En teoría O matarlos entre nosotros otra vez ¿Otra vez? Ten cuidado eh bigotes que el asfalto engaña El asfalto engaña que coño Que si que si que el asfalto engaña Gilipollas Bueno, un nivel un poquito avanzado eh Iba a decir brick Bigotillos Prepárate porque esto esta lleno de movidas No pasa nada A ver pongo las cartas Para sobrevivir y ya esta Ay no me acordaba que arma tenia Boom Por suerte siempre Con las cartas que te dan Que no puedes escoger El cuchillo de combate Y... Y... ¿Qué coño? ¿Cuanta mierda hay? Ah que eso No he trabado... Uy esto no he trabado partido Esta es mi arma de ayer Esta es mi arma de ayer Claro, claro Se guarda Y mira tu vida Es la vida de ayer Buah me gustaría curarme Esto es una fábrica ilegal tailandesa de estas no? Esto ya no es el pvp eh Eh Eh, se parece a biomet Haran implantes dentales ¿En serio? No, en absoluto Esto parece... O la clase de tecnología Es verdad eh Este sitio... Mira el suelo Este sitio huele a... A clase de tecnología Huele a chavales haciendo el loco con herramientas Que no son para hacer el loco Aquí hay peña que ha perdido dedos Seguro Seguro Que te calles La boca Bueno, cuando estéis Estoy convirtiendo mi arma en el arma de Jesucristo Más vale prevenir que curar La precisión es importante Vale ¿Estáis? Wait Espera, espera Yo quiero esa granada Estupendo Y la bolsa de munición Me la puedo llevar yo también Yo estoy llamando que la es Venga, vamos, va Uy, si no compras munición Había una bolsa de munición Bueno, la he cogido Ya tengo una bolsa de munición Así que la próxima vez que uno de vosotros se ponga a llorar En plan No me queda munición Le puedo dar una Eh, la tienes que soltar Si no es producción para ti ¿Por qué te disparas? Eh... Opa Chicos, el coche, por favor Es que hace viaje o todo No, un... Ayer jugamos, no? He perdido la práctica Imagino que sí que jugaste Sí, sí, fue ayer Es que había hecho días Me he buggeado Yo llevo días sin jugar a vosotros No deberíais Me vendrá bien Por aquí Oh, oh, oh Aro brazo Está a muerte Tiene eso Baquero grande, hostia puta Espera, está el volumen un poco alto Me estoy quedando, sí Tiene oídos Sí A pobre Esto me lo quedo lleno Tiene pinta de alarma, eh No podríamos abrirla, ¿no? Teníamos que romper la macheta Eh, hay un... Hay un primo exclusivo, eh Gracias por decirlo evidente No te coño Eh... Las puertas las podéis cerrar No, no digo nada ¿Para qué? ¿Por qué sí? Que no eres de Madrid, tú ¿Qué pasa en Madrid? Que te dejan la puerta... Nunca te han dicho eso Cuando te dejan la puerta abierta Se dice que eres de Madrid No había escuchado eso nunca ¿No? Porque con su familia siempre se deja las puertas abiertas En mi familia... En mi familia, claro Y vosotros cuando estaba el aire acondicionado en mi casa Y estabais todos aquí de parranda Y os digo todo el rato Dejad las puertas cerradas Que está el aire puesto Y vosotros ahí venga Todas las veces Es que en mi casa Si se pone el aire Se abre la puerta Para que se refleje toda la casa Pues aquí... Pues eso no funciona así Se pierde el aire Y se gasta... O sea... Se gasta más Piensa... Piensa a nivel de consumo Es decir... La... El aire acondicionado dice... Oh... Has puesto el aire a... A 20 grados Voy a empezar funcionando Hasta que esta habitación Este a 20 grados Si tu habitación de pronto se convierte en la casa entera El aire acondicionado empieza a gastar, a gastar, a gastar Hasta que la casa entera estará integrados Y nunca estará integrados Y nunca estará Así que no parará de gastar energía Pero a cambio la casa está un poquito más frejita Bueno, si te interventa ¡Josema! Pero vamos a ver desgraciado ¿Serás gamburrián? Que... Vengo a meterle yo aquí unas... Unas venditas A mi me gusta limpiar Y tremendo costalazo que me he llevado ¡Buff! Vale De billatos se ha cubierto el ring Que... Cabrón es que explotan Está guapos Es una super versión de... Es como no es el despertón Venga ¡Detrás! Hasta luego chicos Como que... Hasta luego Estoy muerto ¡Joder! ¡Párales! ¡Voy, voy, voy! Ese tío tenía que estar muerto Pero he tirado una granada encima A ver si me puede salvar ahora ¡Voy! ¿Qué burrada es esta? Ah, no estás aquí Estoy en... En un pasillo Es que me he escapado No pongo mis para nada ¡Ah! Estoy malito Cuidado Gracias Gracias Esto está oscurísimo No hay de qué preocuparse ¡Uh! ¡Dinero! ¡Qué suerte! Aquí había movidas tío Avanzad que si no... Nos dejamos por detrás ¡Gracias! ¿Quién se ríe ahora? Justo lo que quiero No está riendo ¿Estáis bien chicos? Tenemos un minuto para que venga una horda, eh ¡Se la cabrón! ¡Cobarde! ¡Bajero! ¡Bajero! Hoy no es tu día de suerte Está despejado Venga va ¡Ojo! ¡Uh! ¡Bien! Si le pegamos entre todos cae antes de... De llegar No, pero antes de tocarnos ¡No! No ha llegado ¡Eh! ¡El teatro! ¡Aquí gente! ¡Tienes por aquí! ¡Ganzúa! ¿Alguien tiene ganzúa? ¡Ay! Tienes por aquí porque si no... ¿Para qué diseñan esto? Estoy bien señor Me lo quedo Me lo quedo ¿Ganzúa nadie tiene entonces? Vale Tiene que ser por aquí si no... ¿Para qué diseñan esto? Bien pensado Es verdad Es una sala que parece importante Se han dibujado hasta los fondos Mira hay munición allí No, estas son las tierras ya ¿Nos curamos un poquito? ¿Cómo está el tema? ¿Tienes para curarte un poquito? Yo tengo botiquímulo Aquí hay una super escopeta Me curo El backstage Hostia que bonita Aquí fue donde Cindy Donde Cindy Perdió la victimidad Ops Aquí no No, en el backstage Justo detrás Hombre Pero fuera En el mismo lugar Donde luego dejó al bebé ¿Qué? Era una horda eh ¿Esto es igual que en de las papás? ¿Qué? La escena justo ¿La que viene el guardazo? Si Si no, me sonaba que venía un señor muy grande en la escena No recuerdo nada del Draft 2x1 prácticamente ¿Te gustaría jugarlo? En su momento me vi 3 o 4 gameplays distintos Me gustaría ir a la game y comprármelo para Play 4 A mi me dio mucha presencia A mi me dio mucha presencia A mi me dio mucha presencia Y era... es un jugazo Pero en PS3 iba a 30 FPS Y mareaba PS4 a 60 FPS es un juego Incluso hoy ¡Majero! Y después de eso no se levantan Mientras topan dos os flipan ¡Muridme chicos! No os preocupéis, esta entrada está cubierta ¡Majero! ¡Uuuh! ¡Corre que! Bueno, estaba cubierta Pues Emma, mata a los otros dos mientras te curo Sí, sí Ah, falta una batería ¿Alguien tiene una batería? Ah No ¡Melo queso! ¿Eso me recuerda al Deldloop? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Me quiero comprar el Deldloop, eh Eh, ¡es Ta guap! Es que me he pasado Me pasé el Wolfenstein y dije, bueno, me apetece hacerlo en sigilo. Me pasé el disembre y dije, no, me apetece hacerlo sin sigilo. Y se lo que se que acabé pasando y está guapísimo. Vola un montón. Tienes que entender que es un patio de juegos. ¡Uh! Ponlo. La movida que tienes que es un patio de juegos. La historia es una mierda, es una excusa para que puedas hacer lo que quieras. He dicho que nos vayamos, he dicho que nos vayamos, he dicho que nos vayamos, he dicho que nos vayamos. Bueno, me he caído. Estoy atrapadísimo. ¡Me he cogido! ¡Haja, es verdad! Estuvimos muertos. Vamos a morir. Estamos liados, estamos liados. Es que ha empezado a venir gente a la vez que logro. Queda Josema y Josema está huyendo. Hombre, si Josema se va. Yo estoy haciendo daño con el bate al gordaño. ¡Me estoy haciendo daño con el bate! ¡Oh, me iba a furio! Además ven muerto, muerto. ¡Necesito ayuda! No, ya está, ya está. Ya está, ya está. Debemos vencer. Ya está. Pero, ¿hay que correr aquí o qué coño? ¿Tiene pinta que sí? Sí, seguramente. Cuando entra tanta gente con el ogro, no estábamos preparados. We were not ready for this, mi panita. ¡Shut up, man! Ahí veo. Bueno, no has tenido una cartita más. Voy a cambiarme el arma, ¿eh? O sea, necesito cambiarme el arma. Necesito cambiarme el arma. Así no voy a poder continuar. Hay que decirlo todo como si fuéramos actores de doblaje en... En una de zombies coreana. Es que los coreanos son súper... Es que los coreanos son la hostia. En plan... ¿Película de zombies? Eh, meme de cara enfadada. ¡Coreana! Meme de... ¡Corei, déjame la pistola! Eh, ¿cuál tienes? Una Magnum. No. A zombie movie y todo el mundo tal. A corean zombie movie. ¿Qué haces? ¿Qué se me ha quedado? ¿Qué está pasando? ¿Qué haces? ¿El juego se ha vuelto loco? ¿Qué haces? ¿Deja de disparar? ¿Pero qué haces? Ah, bueno, vale. El Bigatsu este, bien, pero... Lo que pone en su nombre. Bigscu. Skibidi wapapa. Skibidi wapapa. Es que parece que está en terminal. Skibidi wapapa. 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 Bueno, va, pa'lante. ¿Corei, estás listo? ¿Qué se va a los zombies, o sea? A traerlos aquí y los fusilamos aquí. Claro, ¿y cuando salimos? ¿Qué? ¡Coño! Ponte detrás de mí si no quieres que te disparen. Gracias. ¡Recargando! ¡Me vienen! ¡Ah! ¡Mi alma madre! ¡No te vayas, perra! ¡Vuelve aquí! ¡Ay, cuida que tarta! ¡Minch! ¡Mira dónde apuntas! ¡Eh! ¿Y aquí el vomitón? ¡Aún tu madre! ¡Oh! ¡Creo que he encontrado la canina! ¡Ayuda, rápido! ¡Duele! ¿Os ha pasado eso dos veces? ¿Lo habéis comido dos veces? ¡Es en ruida! ¡Y espérate que me venga la tercera! ¡Las luces! ¡Meno que no! ¡Vayamos con cuidado! ¡Gracias por decir lo evidente! ¡Halao! ¡Por favor! ¡Esta era la clase de Susan! ¡Qué habrá sido de ella! ¡Korei! Dime por favor que vas a ser tú un profesor de instituto de... en plan, cumplir todos los estereotipos de profesor de instituto cuando seas un profesor de instituto Eh, debería Es un objetivo en la vida El primero, tengo que empezar a utilizar camisas ¡Me coja de mis cosas! ¡Es de mi pollo a tu frente! El profesor de instituto es en el que los chavales de primera hora de eso dicen, mi profesor juega videojugos Y a partir de primero nadie le importa Es que claro, imagínate el momento en que digan Oye chicos, he encontrado a mi profesor en streaming Eso va a ser Eso es un problema que todavía no quiero plantearme Es que eso En algún momento En algún momento puede ser algo raro Claro, o sea Peor, he encontrado el canal de YouTube en mi profesor Es más Es más En algún momento Para la hora de que te contraten puede ser algo malo Ya Pero piensa que es una oposición Si entro a un público no me tienen que contratar Ya, ya Digo por ejemplo que Yo doy igual Yo nunca estoy de cara al público Yo puedo hacer lo que me dé la gana en mi tiempo libre Pero claro No, pero me refiero Claro Es que es Es que claro Jugar videojuegos es una cosa Que Que Estén en streaming y tal Que el profesor le puede perder Sobre todo lo de perder credibilidad Podría ser peor No queremos pillar una infección No puedo No puedo Pero bueno A día de hoy hay tanta gente exposeada en todas partes Ya no solo en streaming Todo el mundo tiene 100.000 seguidores en TikTok En Instagram En algún sitio Llegará un momento en el que tiene que normalizarse Porque todo el mundo hace movidas en algún sitio Madre desgraciado Estáis cerca chicos Adiós Josema Siempre te recordaremos No quedas más Entiende eh 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 Toma esto no lo quiero Por si lo quieres Si te viene bien Y serás nuestro amigo No me quites las vendas eh cabrón ¿El botiquín dice? Me ha quitado lo único que necesitaba Te lo he quitado Igualmente yo voy con cosas Me ha llevado todo el último y ya está Vamos va Bueno necesito munición de pistola eh ¿De qué? ¿De qué? De pistola De pistola A vos, a vos Luego, luego, luego Cuidado Aquí va He cambiado Ha caído el brazo Uno menos Ah, que los que están sentados no son de verdad Si, si, si Pero se han matado Que bien lo has hecho Ni se han, ni se han movido Eh, dejo aquí Nos han matado una explosión Aquí tienes emoción de pipa ¿De dónde ha venido ese señor? Por lo que yo no he sido ¿Por dónde? Por delante, vienen por delante Vienen por aquí A las puertas Cubrid las puertas Bueno, pues solo ha salido una ¿Vienen por detrás? No, por delante venían dos de los perajosos Educación física ¡Qué pesadilla! Me pudo tocar el piano Va a venir otra horda, eh Está muerto, está muerto Vale Conforme eso Viene la horda Y luego viene el gigante Y hay que correr Vale, preparaos Josema no se puede curar Está medio muerto Josema, si te tumban Te mueres Así que ten cuidado Yo soy gigante Ese tío se ha quedado ahí encima Eh, chicos, chicos, chicos Idea, 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 ¿eh? Nos subimos todos aquí y ya está Espera, espera, espera El señor este, por favor Hay que cubrir varios espacios ¿Dónde está la ganding? Ahí, ahí, ahí Aquí, Ángel, aquí, aquí Ponla aquí, ponla aquí Ángel, la cagaste Yo me quedo aquí arriba Aquí, la tendrías que haber puesto aquí Pero si da igual Si suben igual Empiezo a parecerme a vosotros ¿Podemos cerrar puertas? No se puede, no Sí No, están rotas Esta sí Esa sí Buen día Yo voy a quedar en estas cajas No me deja No puedo quedarme en estas cajas Espera ¿Jugar con las físicas del videojuego? No Tiene una barrera encima Sí, no, tiene una Estas que se pueden Y esas no A ver si puedo disparar solo una bala ¿Qué se supone que estamos esperando? A que alguien busque la batería Y la coloca en el motor Uy, pero si la batería está aquí La coloca en el motor Coge la batería ¿La tienes? No, que la batería está aquí dentro ¿Dónde? Aquí ¿Cómo sabes? Porque la ha cogido yo antes ahí Ah, no Hay que enchufar primero el motor Y luego poner la batería Cuando te la pida Claro Poneros todos detrás de ángeles Será la mejor idea Pero que ya le he entrado de brazo Por favor Espera, que aquí había un truco Espera, espera, espera Del almendruco Dejadme a mí a estos Que caen todos por la misma ventana Y le tengo el cuchillo Perro chiquito Lifehack Perro grande Truco del almendruco Pero cubrirme cabrones Estamos cubriendo Esta puerta es mía Cuidado Eso no es cubrirme hijos de puta Estoy recargando, estoy recargando Se han colado Se han colado esos Estamos bien Estamos bien Estamos bien Josema, Josema Cúrate por favor ¿Con qué? Yo te curo Aguanta No, ya no te curo Tienes una unidad de vida Cúrame, cúrame La batería Búscala Voy Gracias Gracias Mira aquí, Ángel Son solo unos rascuños Me va a venir Gracias ¿Para qué hacer? ¿La batería o el...? La batería está aquí Pues pilladla Que no está ahí Que estaba antes Ahora no está ahí Que no, que está ahí Mírala Pues no puede ser Está ahí encima de la silla Porque está cerrado No es el momento Ni el lugar para ir a tu poder Ah, verás Requiere una batería Tiene que poderse entrar Por algún lado Eso es una caja Lo que está encima de la silla O es un bug Cague en Dios No, porque cuando esto se abre Es cuando termina el generador Perfecto Ah, no Eso recoge estas sillas O algo No lo sé ¿Dónde está? Tiene que estar, eh Pero que nos pide la misión Ah, es otra de estas Josema Nos la ha liado Cuando la pone Viene el gordote, ¿eh? Acabamos de recibir Una llamada de Chenda Y el KSC Dale, Ángel Dale, que viene Dale, que viene ¿Entra por el agujero aquel? Sí ¡Murid, Ángel! ¡Murid, Ángel! Claro, sí Necesito que me cubráis un poco ¡Uh! Se ha ido Se ha desgraciado ¡No, ha vuelto, ha vuelto! ¡Ah, ha vuelto, ha vuelto! Se han tumbado, eh Agente cubierto ¡Un poco más! ¡Que solo quedo yo! No, hemos vuelto a perder Corain, vive tú Pero mira, o sea, lo hemos reventado, eh Mira, le hemos quitado toda la vida Pero aún así Mira, lo he matado Tenéis que cubrir al de la Galdin Pero a tope, eh Ya, ya, sí Pero también es que estos hay en un punto La Galdin está en un punto donde La Galdin tiene que estar Encima de la caja No, pero encima de la caja no Encima de la caja Encima de la caja viene Don Pepito Enseguida Oportunidades agotadas ¿Qué ha pasado donde estaba yo? Se acabaron nuestras armas, chicos No jodas Ahora tenemos armas de Chichinabo Ah, dicho Chichi Ay, no le he dado a grabar Joder, Angie Es que O sí que le he dado A lo mejor sí que le he dado Y le he dado luego sin querer otra vez ¿Falta alguien por la lista? Pero luego da igual Recuérdame luego que me No, no le he dado a grabar Ni un poquito Recuérdame luego que descargue el streaming Por favor Vale ¿Hay que empezar de nuevo? No O sea La misión Pero Hay que volver a comprar el juego Volver a instalar La misma Desde donde está Ay, señor El problema de perder los continúes Es que hay que repetir Y ya está Sí, sí Y ya no tenemos ni las armas Ni las mejoras que teníamos La última patrulla del tercer turno No ha regresado ¿Cómo se podía elegir a otro personaje? ¿O no se puede aún? Hay una zona No, hay una zona Donde puedes cambiar el personaje ¿Dónde? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Por ahí No lo sé Cuando puedas empezar la partida Te deja elegir el personaje Le he dado, ¿no? Ah, vale Sí Muero Imaginario ¿Qué dices? ¿Vosotros tenéis un amigo Imaginario de niños? No Yo nunca he tenido ese Yo tampoco Yo tenía a mi tío Que venía a verme por las noches ¿Qué tío que no? Y a veces deseabas Que fuese Y a veces deseaba Que fuese Imaginario Nooo Perfecto Ahora los zombies son de fuego Mira mi skin Soy de dinero Que te calles Que no has comprado una mierda Ahora hay que odiarlo Y amarle a la vez ¿Qué quieres tú? Venga, va, dadle Que nos den armas Entre comillas Decentes ¿No está mamá en nuestro equipo? ¿O una vida menos? Ah, claro Por eso solo tenemos dos Dios, evangelo empieza con las armas de mierda ¿Quién? Evangelo ¿Dónde tienes vida? ¿Te pongo la cabeza? ¿No se han seguido? Ahora Tu vida empezó Trabajando ocho horas Con un horario que Con primer corazón Y cobrando solo Una fracción Una fracción Es que me duele mucho Porque Porque no Porque hay delay Entonces no podemos Oírnos bien Y es un asco Vale, yo voy bien así Pero porque están en llamas Porque ahora los zombies están en llamas Oye, llamas Y bailo No me gustan los zombies ardientes A mí no me gustas tú Estás caliente ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien encuentra? Si alguien encuentra 24 monedas Por ahí Si alguien me tira 24 monedas Tira 24 monedas Y compro una mejora para todos ¿Te puedo soltar 20 monedas? Si, si En el inventario Toma Importante Pues que están en llamas Muy bueno Ya empezamos Que viene, que viene, que viene Que viene Corren mucho soy yo Pues están más en llamas y bailo Están más en llamas y bailo De lo habitual Aparte del ardiente Vale, ahora cuidado por favor Que hay un bicho justo Pasándola Pero no tendrías que haber dicho nada No, estoy bien Hostia, me había mirado un zombie Y a 5 metros más quemado Claro, si no hubiese dicho nada Nos lo habríamos vuelto a comer Ya lo sé Pero ¿dónde está? Espera que todo se lo voy a comer Sabía que yo Es que está a la derecha Pero no se puede No se puede evitar Hay que comérselos y o sí Ya, ya Hostia, ardidos O sea, la broma Es que no se puede evitar Hay que comérselos sí o sí Las luces Las luces Esta es la clase de Yen Espero que esté bien No sé qué fue de ella Después de lo del tiroteo Bueno Necesito cobertura para recargarme A nadie pareció importarle Aquella calidad noche De estas clases Son más o menos como un instituto normal Sin ningún tipo de pandemia De zombies Es algo así Estados Unidos Con las pizarras donde pone Salva Salvadme Seguro Está ahí fuera Está ahí fuera Visteis el anuncio El anuncio El anuncio de la vuelta al cole Este Sí Estos auriculares son geniales No se cerréis Que esto es una trampa No, la puta Acabo de decir muchos hits Es que han venido todos A donde estaba yo Tío, en serio Joder Me he tanqueado yo Toda hora Espera, en llamas No significa que me puedan Hinchar a palos Chicos ¿Y ese ruido? Que los zombies en llamas Es una ron... Hasta puta Ya he visto ruido Es horroroso Un... Posiblemente un hacha morada Es tu momento ¿Hacha morada? Qué daño tiene que hacer eso No, eso es... Es trampa Es trampa Este no cabe Por la ventana Que cae en todos los sitios Se la suda todo Si no, madre mía Te digo yo a ti que sí No estamos en buen sitio, eh Eh, vamos a morir, eh Los zombies En llamas Joseba siempre se muere ¿Qué coño? A ver si te crees que lo haga aposta Eso desgraciado Un poquito, eh Era, era Venid aquí, venid aquí Gracias, Tok Gracias, Tok Josema ¿Qué quieres, no? ¿Qué? Ahí cubrame luego No, ahora ya estoy bien Cabrón Me quito la pistola Intenta no morirte, Kone Ten cuidado La pipa bien, eh La he soltado para coger un... Mira, eh, mira, chicos Vida máxima ¡Qué pipa! ¡Oh, tremendo! Un armario, Botiquín Aquí, chicos, ahora mismo A curarse todos Estáis muy malitos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Todos a curarse aquí Están muy malitos ¡Bigotes! Voy, voy, voy Estás malito, que estás malito Tienes que tocarte en el Botiquín ¡Pero chiquito! Cubrir las ventanas Ahí que vienen otra vez ¡Ay, no! ¡No! ¡Cubre las ventanas, Kori! ¡Cubre las ventanas! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡El nido, el nido, el nido! ¡Pero qué ventanas, Kori, en medio de la nada! No hay tantos, Kori, para... ¡A la bomba! ¡Oh! ¿Qué haces aquí? Matar a los de fuera ¡Corre, que viene! ¡Corre! No había aquí un sitio para ganzúa Sí Ahí delante el tín ya está Yo tengo una Yo tengo dos ¡Eh, brazo! ¡Me están haciendo daño! ¡Me están haciendo daño! ¿Estáis bien, chicos? A ver si te lanzó, aquí A ver ahí que eso cura Cuidado, cuidado, cuidado Que viene uno por ahí ¡Ay, pero bueno! ¿Por qué no podemos usar el helicóptero? Casi siempre está ahí Cogiendo bolsa ¿No te has dado cuenta? Ya no hay refinerías El combustible ahora es un bien de lujo ¡Eh! ¿Qué pasa que me hachacáis la puta, eh? ¿Qué hago para coger los ítems? Algo así ¿Qué dices? Hoy no es tu día de suerte O sea, es que literalmente he abierto la caja Y se ha cogido como tres veces la misma arma ¡Dámenlo! ¿Qué no? ¡Me cago en mi puta madre! ¡Madre mía! ¡Un recargado! ¡Están matando, eh! ¿Están matando? ¡Tú eras el soldado! ¡Me juro! Sí, aquí hay cuidación ¡Vamos! ¡Joder! ¡Bigotes! ¡Ay, mi madre! ¡No te hay un armario, Botiquín! ¡No, no, no! ¡A la mierda! ¡Ponte bueno, bigote! ¡Están muy malditos! ¡Pragi, pragui! ¡Ponte bueno, bigote! ¡Están muy malditos! ¡No te hay un armario, Botiquín! ¡Cuidao! ¡Qué distancia, no! ¡Es que, a ver! Los zombies no manejan mucho la distancia de seguridad ¡No, no, no! ¡Rápido! ¡Iba a caer otro más! ¡Qué tenemos aquí! ¡Pillar vendas y tal! ¡Tocando el piano! No sé quién se ha llevado mi Botiquín, pero que le aproveche ¡Sí, sí! ¡Esta no! ¡He sido yo! ¡Que te aproveche! ¿Lo quieres? ¡Me pido una... ¡No, no, no! ¡Que te aproveche! Vale, esta es la buena, eh Da igual que lo lleve, pero llévalo ¿No te puedo curar? No, ya le he curado antes ¡Esa puntería! ¡Eh, mira bien dónde te paras! ¡Entra! ¡Mejor entre los ojos! ¡No podemos volver! ¿Y esa ventana de ahí? Con tantísimo ruido Ya están viniendo todos los infectados Me han pillado, me han pillado, me han pillado Me han pillado ¡Ya se ha gastado una granada, Corey! Me ha asustado He visto bigotes en el aire ¿Con qué le ha gastado? Aquí, chicos, aquí para Ganzúa ¡La Galding, la Galding! Chicos, la Galding ¡Voy! ¡Sí, pero tenéis! Ganzúa, ¿alguien tiene Ganzúa para la Galding? ¡Voy, voy, voy, voy! Importantísimo Aquí una pistola morada, ¿eh? Ahí delante ¡No, la gastes aún! ¡No, la gastes aún! ¡Es para el gordo! ¡Es para el gordo! ¡No! ¡Ah, vale, perdón! ¡No, la gastes aún! ¡No, la gastes aún! ¡Ustediza balas normales! Le sobran, ¿no? Se sobran para usarlo un rato ¡Tiene 500! ¡Ya, pero...! ¡Por si acaso, por si acaso! ¿Te doy? ¡Nos hacemos todos fuertes aquí! Vale Pongo el creador, ¿eh? Como en el juego del calamar Trae los colchones El mayor problema es si viene un brazo Abrázame, Ángel Tengo miedo Core, como futuro profesor ¿Qué opinas de que los niños vean Y emiten el juego del calamar? Depende de la edad 10 años me parece mal 12 años está bastante normal A los 12 años La gente ya tiene la cabeza formada Para ver ¿Qué dices? Algo... ¿Qué dice la gente de 12 años? Es filipollas Sí, sí Pero que ya no se van a volver locos Por ver algo de sangre ¿Qué dices? 12 años Si la edad de dos tiroteos es 15 Que 13 años es el destituto Que con 13 años empiezan a fumar Con 12 años ya pueden hacer... ¡No disparáis! ¡No disparáis! ¡No disparáis! Por ejemplo Pues esos 10 años Pues en demasiado jovencitos Para ver el juego del calamar O cualquier serie Que sea muy sangrienta Muy violenta Yo, Saulo... Pero también te digo Yo, Saulo, digo De algo así Mis tíos decían No, mi hijo no puede jugar al fornite Con 10 años Pero lo llevaban a los toros Entonces Es que es todo muy subjetivo ¡Hostia! ¡Explosivo! Algo me está haciendo muchísimo daño Y no sé el qué Creo que es José Va disparando Perdón Joder José me ha apuntado Me estoy curando, eh ¿Estás bien, Corey? No Venga, va, chicos Nos hacemos fuertes Espera, espera, espera Voy a colocar un alambre espino aquí mismo Nos hacemos fuertes a costa de aquí ¿Se mantiene la batería? ¿Alguien puede... Alguien quiere venir... ¿Alguien quiere venir a ver si digo curaciones para alguien? Sí, yo a mí Al ver, al bigote... No, me puedo curar a... Voy a jugar a Corey, venga, va A tope ¿Tienes curaciones gratis? Júrame Sí, por ser... No, una por partida y por personaje Venga, ¿quién ha agarrado a Galin? Apunta a los puntitos rojos Vale, separamos Sí, sí, pero cubridme, cabrones, cubridme No sé si me lo puedo traer a mí Al brazo, al brazo, al brazo Bien hecho, bien hecho, bien hecho Venga, otra cosa Josema, sigue disparando Sigue disparando Gáztala Galin, gáztala El loot, el loot, el loot Pero si no tiene loot Ya sé que no tiene loot Cubridme Vale, toca salir Me voy a curar Por aquí, ¿no? Vaya hombre, gracias ¿Es? ¿Por dónde es? No, pero aquí no es ¡Eh! ¡Gente, gente, gente! ¡Que me muero! ¡Rápido, golpéenme! ¡Por favor! A ti ni agua Voy, voy, voy Me ha dejado morir salvajemente Putos desgraciados Perdí una vida entera Cabrón, gente ve ya Muy mal me parece ¡Uy! No, no, no ¿Qué dices? Te levanto, te levanto Creo que hay que salir de aquí rapidito Ah, sí, sí, hay que salirse ya Defenderme y levanto ¿Pero por dónde? Hemos movido esto para mover las gradas Tiene que haber una salida por las gradas, ¿no? No Sí, no sé, sí Se están midiendo por aquí Por donde vienen los zombies ¿Aquí no hay salida? No, aquí no hay salida No hay salida, ¿eh? ¿No? Me va a morir Se acabó Hay que averiguar por dónde es Por las gradas, creo Pero las gradas no tienen nada Corre las gradas, sí, por ahí Sube, sube, sube Salta, salta, salta Eso Eso era Josema, corre, corre No te pares Madre, Dios De atrás ¡Joder! Corre, corre, corre ¡No! Ah, sí que era por ahí Sí que era por la grada No estaba claro Madre mía, ahora es de las cinco ya, ¿eh? En cuánto tiempo no lo íbamos a hacer En una horita Pues no hemos hecho ni un solo nivel Somos basura Pero porque no sabíamos que Que era por las gradas Venga, a ver Al gigante lo hemos reventado En nada Con la Galil no lo cargas En la organización lo teníamos bien O sea No, que tengo que volver a comprar armas Que las que habían salido eran muy buenas, tío Las que habían salido eran... Eran muy buenas Todo bastante malillo, tío Vale, tres botiquines Eso está guay Preparémonos Un cuerpo de anciano Que a los niños va a alimentar ¿Todo bien, Correy? Quédate con la cabeza ¿Por qué me disparas? Puedes ver tu mano brillar Las veinte trabajos de manualidad Referencia que poca gente entendió Masturbarse Sí Yo pensaba que era algo de hacer pan Hasta ahora mismo El meme es que José más hace muchas pajas, ¿no? El meme es que El meme es que le asegura Que un día él se hizo veinte pajas Y dijimos que no Pensaba que me vaciaba Que era imposible No, yo te estaba disparando Pero es que la UCI es de corto alcance Cajo de bicho Voy a comprar otro botiquín La UCI está bien Pero madre Venga, venga Venga, bigotillo A ver cómo lo haces Es imposible Es imposible Pensaba que estaba muriendo Voy a mirar el coche Allí, en ese coche ¿Quién coño me ha disparado? Es imposible que no salte Te los he hecho ¿Ha saltado o no ha saltado? No, le he matado al momento Te ha dejado Vamos ¿Qué eres un máquina, coño? Esta es la clase de Jennifer Madre mía, Corei Por favor, ¿eh? Hay un límite de... Oye, yo quería eso Hay un límite de veces Es que quiero repetir este déjà vu Es lo que diría mi personaje Cada vez que entra Para ellos ha vuelto a empezar la partida Sí Ellos nunca han muerto Aún así, ellos saben dónde están los objetos Qué mal, ¿no? Qué raro Un déjà vu muy raro Claro Esa fase me suena ¿Cómo sé que eso estaba ahí? Esto es un sueño que estamos haciendo repetidamente Y ya está No pasa nada Algo de amor Lo presiento No dispareis A vontade Alurado, ¿eh? ¡Muñito madre! No hay ningún problema Mis dos armas con pato en munición ¡Fuera! No se puede alcanzar Lo ruido ahí fuera Que así es como se atreven los infectados ¡Uy! Hay infectados por aquí Eh, que vienen por las ventanas, chicos Chicos, cúbranse Tampoco hay aquí unos cuantos topes en la ventana ¡Oh, no! Mi idea era proteger una pata Cuchillazo, cuchillazo, cuchillazo Como en The Walking Dead Cuando todos decíamos ¿Pero no podrían simplemente ir matándolos con cuchillo uno a uno? Sí, pero... Claro Caden La teoría era buena De hecho, a veces lo hacen Con lanzas o con movidas Através de una valla Sí, sí, pero es una cosa cansadísima Y que enseguida se agotan mental y físicamente Esto es un metercuchillazo Es un puto guayazo ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Que me pasa, que me pasa! ¡Me matan, chicos! ¡Me siento cobertura para recargar! ¡Helpme! ¡Pero porque le estáis pegando a puñetazos! ¡Porque pensaba que eso les sacaba! Sí, a machetazo, digo yo Será mejor, ¿no? Porque, bueno Pues no No lo era Acordaos que había un botiquín por aquí Para curárselo Sí, ¿no? Pero antes lo estaba ¡Muerte, coño! Creo que acabo de vaciar un cargador en bigotes ¡Pasamos, chicos! ¡Pasamos! ¡No, porque el tanque está... ¡Josema! ¡Ah! ¡Porque no hay que curar ahí! ¡Gracias, Willy! No había por aquí un botiquín Espera, bigotes, espera Aquí, aquí, aquí es No, ahí hay un segundo botiquín Pero había uno antes Sí, no, bueno, no Creo que es más adelante ¡Vámonos! Aquí está la ganzúa botiquín ¿Está una ganzúa? Yo también llevo ganzúa Para la minigun Para la que toque ¡Qué bueno! Un horario que oprime el corazón ¡Estoy bien! Tomaos si queréis cada uno Unos analgésicos Para ir con extra de vida No puedo usarlo Estoy a tope de vida ahora Pero los analgésicos te ponen por encima No, no, da igual Si estás a tope, no No, te curan temporalmente ¡Ay, me han disparado! Necesito encontrar un arma secundaria Que no use mis balas ¡Ya! Esta escopeta Buah, la escopeta secundaria es basura Ah, no, es primaria Es primaria Y de una estrella O sea, eso me lo pongo Y me lo pongo a vomitar ¡Joder, perdona, eh! Aquí solo llevo cosas naranjas o moradas Uno tiene sus principios ¿Me podéis dejar modificación de fútil de salto, por favor? Tiene agua Cuidado ¡Oh! ¡Uf! ¡Ya me habéis vuelto a liar! ¡Espera, Gory! ¡Qué puta! ¡No puedo parar! ¡Hablar español! ¿Sí? Pasan tus años Tu cuerpo no ha vuelto No he visto nunca el vídeo de No puedo pararte a hablar español No Es un tío que llama a emergencias en Estados Unidos Y empieza a No puedo pararte a hablar español Yo he visto uno que dice My favorite word in Spanish Galicioso Y entonces se pone a reír No tengo municiones Un triturador Lo llaman triturador a estos Un brazo grande Es que llamarle el pajas a lo mejor no está bien Claro Le hacemos un favor si le llamamos el pajas Pero literalmente en toda España lo ha llamado el pajas Oh my god no Probablemente en la alba británica le haya llamado masturbov o algo así Masturbov Handmaid No Handmaid Yo creo que me ha pasado un cargador entero en el pecho Me ha bajado la vida Hostia, hostia, hostia ¿Ya está? Venga, valente Joder No me gustaría ser estos alargadores La batería No, espera, espera, espera Me tomo un No, no, no Pero no gastes en mí Que tengo dos Que tengo dos Pero gasto lo más adelante ¿Y la batería? Entre mis patas Pues bájatela Aquí, toma Me culo Vale, viene el Vea, proteged a Josema Ante todo Acordaos, hay que subir por ahí También os digo Nos está diciendo que por aquí no podemos trepar O sea, mirad las escaleras No, porque están saliendo Claro, están saliendo Se puede trepar por ahí de sobra Ori, ponte detrás del monstruo Sigue, Josema, sigue, sigue, sigue Se ha pirao, que se ha pirao Ahora, vuelve, ahora, vuelve Ahora, vuelve, ahora, vuelve ¿Qué estás haciendo? Tú me pones delante y encima es culpa mí Vamos ¿Qué? ¡Uy, que está fuera! Ah, vuelve, 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 vuelve Vuelve Pero chicos, ¿dónde vais? Ahora, el refugio Es que se va Bueno, se acabó la gandling No, 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 no Hacen por culo, cabrón Ángel, mira lo que viene detrás Sí, no, sí, ya Escúchame Ya lo está Estoy delante de él y no Ahora Tenía que activarlo de nuevo A ver, este arma Es por aquí Sí, sí Ángel, tenemos un problema No, no, no Él lo tiene ¡Uhú! ¡ wire, provechame! ¡Ya voy, bigontes! ¡Ya voy! ¡Vamos, va! ¡Corre! ¿En serio que me voy a respawnear y he muerto? Nooo, me lo puedo creer Corre Nooo ¡Josema, a él! ¡A él, a él! ¡Socorro! ¡Josema, socorro, ayúdame! ¡Corre, Ángel, levanta! ¡Levanta, levanta! Nos vamos Tú rebajas por la rampa ¡Gracias! ¡Vuelve aquí! Yo estoy subiendo al sitio ¡Que alguien me cubra! ¡Mátalo! ¡Haces mi opinión profesional! ¡Pinta y el otro! ¡Uhh! ¡No podemos correr, corre! ¡No podemos, no podemos, no podemos! ¡Astar, hasta aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Corre, Ángel! ¡Muerto! ¡Yo te salvo la vida! ¡Corred! 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 ¡Tenéis un abrazo en delante! ¡Que sí, que se puede! ¡Que sí, que se puede! ¡Que sí, que se puede! ¡Se muere! ¡Muerto! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Angel, corre! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ahí, ellos dos han salido corriendo y nosotros ahí luchando hasta el final! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Alguien ha muerto! ¡Alguien ha muerto! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hemos estado muy cerquita! ¡Yo, yo he muerto! ¡Yo he muerto! ¡El corre ya ha muerto, creo! ¡Lo he salvado! ¡Ya ha muerto el pobre! Han entrado otras dos personas a Umbral desde la última vez que mire. No hay tanto. Si entra alguien más, va a entrar literalmente toda la comunidad rolera española. Bueno, está bien una hora para una partida, está... está chévere. ¡Chévere, chévere! Hostia, el acto 4, que es uno. El acto 4 es uno. Sí, no. El acto 4 será rápido, entre comillas. La muerte. Yo se ha callado el juego, tío. Tengo una partida de error ahora a 5 y media y tengo que prepararla ligeramente. ¿Tienes una partida de error a qué hora? Ah, a 5 y media. Ah, verdad. Si no me quedaría jugando todavía. ¿De qué? ¿Del infierno? Sí... Defensor de Averno. Uhhh, D&D. A ver si hay alguien conectado que pueda jugar. No, porque Brick tiene sesión 0 ahora. Eh, Brick, ya lo has preguntado. No está conectado. ¿Estás entrando en la zona de alta seguridad? Muchas puertas con alarma siguen intactas. Joder. Eh, acto siguiendo. Acto seguido. Completa un nivel sin hacer saltar ninguna alarma. Sí, suerte. Sí, suerte máquina. Pues nada, vale. Pasen buenas tardes. A que te vas. Igualmente. Adiós. Venga, descansad. Le he preguntado a... No, pero vamos a seguir. Vamos a seguir. A tu Pablo, Gorey. ¿Goreycito? ¿Cuándo al Metroid? Me dirá que no. Pablo dice que no a cualquier cosa. A mí me han ofrecido el Metroid por 50 euros. ¿Quién? Una persona que lo vende porque lo neces... Dice, lo compro en físico pero lo necesito en digital porque voy a hacerme de speedrun y es más... Y es más lento. O sea, carga más rápido. Muy bien. Porque no tengo dinero. Me lo compré y quiero venderlo. ¿Sí? Quiero tenerlo, pero creo que quiero venderlo. En... ¡Te lo vende por 45! Eh... En dos meses. Bueno, mira. A lo mejor el mes que viene. Va en serio, eh. Claro, coño. Si lo vendes. Yo es que me apetece jugarlo, pero... Si lo quieres el mes que viene todavía mejor porque para venderlo a buen precio en game tenía que venderlo ya. Antes de que compréis cualquier mierda, toma. Por si la necesitáis. No. Vale. O sea, que vamos a la misma munición. Me largo. Pues el juego está guapo, eh. El juego está guapo. ¿Te lo has pasado? Eh... Me queda un poquito. Son ocho horas. Sí, no es mucho. Me partíra como tal, más o menos. Digo seis y media. Pero tiene... Una movilidad que es que es justo. Sí. No, yo me vi el escente de la del Ser Capo. Me lo ha decido súper bonito y tal. El Metroid es el de Samus, ¿no? Sí. El mayor problema es que resulta que Mercury Stream es una empresa de mierda. Y no ha hecho crédito a sus trabajadores, a muchos de los trabajadores. Y que le mete muchas movidas, que no tenía ningún tipo de... Hay un artículo muy bueno que recopilaron desde Nayib Games de entrevistas a distintos trabajadores de Mercury. Y que la experiencia laboral era una mierda. Hasta el punto de que... ¡Le quitaron los microondas! Durante la pandemia le quitaron los microondas porque no confiaban que ellos pudiesen limpiarlos entre uso y uso. Entonces no podían comer comida caliente. LOL. O movidas tipo el día de las elecciones. Aunque seis horas de laborales entraban dentro de los reyes de elecciones. Por lo que tenían acceso a cuatro horas de día libre no se los daban. Si hacían algo mal les movían a otros proyectos como castigo literalmente. Como si fuesen niños pequeños. O sea, hay gente muy buena trabajando porque el juego es bueno pero los que están arriba son como una futísima basura. A cualquier otra empresa. No. Bueno, hay muchas empresas de guerra. Pero... Josemay su experiencia de que todas las empresas son malvadas. No, es verdad. Todas las empresas piensan en sí mismas. Es normal. Sí, pero es que muchas veces pensar en ti mismo es que tus trabajadores estén cómodos. Sí. Por ejemplo... O sea, porque si... Por ejemplo tú. Por ejemplo yo me... Es que si tu trabajador está cómodo es bastante probable que haga un mejor rendimiento. Que si le castigas y le envías a otra cosa porque crees que no han cumplido algo. Hay muchas movidas así. Lo de los que hay por ejemplo. Ayer fuimos al... Ayer fuimos al... Al Foster Hollywood, ya lo dije. Y pum 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 pum. Treinta billetitos de esos de gourmet. ¿De cuántos cada cheque gourmet? Tres. Hasta lo comemos un montón. Lo comemos un montón de muy bien. Es muy caro el Foster, pero... Mi familia, los cinco. Nunca he ido al Foster, eh. En mi vida. Los cinco te sale... Sí, con los cinco te saldrá... O sea... De setenta a noventa pavos. Es caro, pero está bueno. Necesito coberturas para recargar. Yo es que me pedí... Yo es que me pedí el bistec de veinte euros. A ver... Invita... Invita a Biomed. O sea... No me mastides. Gracias. Si invita a Biomed, invita de perra. Así que es culpa mía. Está guapo. El Chucky gourmet está guapo bastante, eh. Un triturador por ahí. Fuera de mi camino. Estamos intentando empatarle, José. Aunque no lo creas. Hay que darle a la cabeza para aturdirle. ¿Qué tenemos aquí? ¿Munición? 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 Luego te rulo el artículo si lo quieres leer, bro. Es horroroso. Oye, el artículo es muy bueno. De hecho salió ayer en el podcast de... Ah, sí. Tengo que escuchar. Creo que llevo uno de retraso. Siempre quisimos ser uno de esos equipos. Luchar contra los malos... Desenmascarar... ¿El del este capo? Sí. Es que me quiero buscar un juego que me permita jugar sin... ¡Ey! Que es un gritón de estos. Muerto. El New World. Jugar sin pensar. Sí, no es malo. Sí, o sea, un... Exacto. Un juego que me permita jugar sin pensar y sin... Y sin... Y sin estimar. El New World. Sería una opción, pero es demasiado. Creo que... Creo que el... No, pero será... El Death Stranding, a lo mejor. La... Sí, bueno. La Voyager, el Death Stranding, pide... En cierta medida... La audio mucho. O sea, es mágico como de repente estás jugando y te pone una cancioncita. Pero la mitad del reto es andar. Así que también te pones un podcast. Mira, no dispares. Voy con una botella de butano, eh. ¡Es butanero! Me dispara porque me ha asustado. He visto que algo ha brillado y pensaba que era un zombie. ¿Qué es eso? Cuando... Cuando el personaje pregunta qué es eso, te asustas. ¿Qué es esto? Ah, muestras víricas. Eso es lo que hay que llevarse. Sí. Creo. En realidad es una gran... Es como lo de Monstros S.A. Los bidones amarillos. Pero... Pero... Verde. Muestras virigajos. Anda, anda... Hostia. Hay una Galden aquí. Tengo productos químicos. Hay que coger más, eh. Hay que encontrar unos guantes. Si aquí nos dan una Galden... Si aquí nos dan una Galden en una zona tan abierta es porque va a venir cinti la madre. Tengo bastante miedo de encontrarme a la muerte. ¡Ah! La muerte. Bien hecho, Volwalker. Esto tiene pinta de que... Hay botiquín ahí, eh. ¿Ya no? Bueno... No, los botiquines sean míos. He querido tirarme unos... Me he equivocado y me he tirado unas vendas. Que falta una muestra de estas. Ahí está. ¿Lo tenéis? Sí, está aquí. Vale, pues... Es aquí. Ahora... ¡Que viene la Horda, eh! Eh... Cojo a la Galden. Corre, corre, corre. No vamos corriendo por aquí, ¿no? Creo que es uno. Pero aquí no hay nada. ¿Por qué está...? Pues aquí no hay nada. ¡Fuentes aquí, chicos! ¡Aquí! Ha caído el bot, no pasa nada. No, no, el bot está bien. ¿Dónde es? Allí, allí. ¿No pensabas? ¿No? Por aquí, ¿no? ¡No! ¿Por allí? Aquí, aquí, aquí. Estoy desorientado. Es que no es el tío. A ver, se va aquí. ¡Una lacha morada, papá! Esa la he soltado yo. Es que además, cuerpo a cuerpo no valen para nada. O sea, teniendo el... Vale, pero... Ya, pero, no sé. Teniendo el cuchillo que he matado a un zombie de un golpe. Es para que quiero un Hatch. Es para que quiero ocupar un espacio en mi inventario. ¡Uuu! Tengo una minibun. La has abierto al final. Es que estaba yo pensando de no abrirla. Porque, total, ¿pa' qué? ¿Qué hemos encontrado aquí que merezca una minibun? ¡Vamos! ¡Pah! ¡Uy! Cuidado, un... un saltón. Estamos a punto de conseguir salir de aquí sin que salte ninguna alarma, eh. No caes al reloj. Es que no puedes decir eso. No hemos visto ninguna puerta que requiere la alarma, ¿no? Tengo que coger la TX-9 para cambiar, aunque sea tener dos mitos distintas. Yo he abierto una con la cúa. Podría saber si se usó otro mi alarma. Porque pensaba que era por donde había que ir. Un revolver. Tienes cositas ahí, vos hijos. Aquí hay cosas, tío. Y no es culpa nuestra. Un botiquín. Botiquín, si os tenéis que curar, curaos y os lo lleváis. ¿Hay algo ahí? Una minigun. Podría ser... Ah, mira, hay aquí, aquí. Esto me permitirá descansar un poco. Curación gratis aquí. Es un micro no necesito. Dome, dome, dome. Pillad los botiquines. Yo llevo dos. Espera. Eh. ¿Qué brazos? La Galdin, ¿dónde está? Está aquí delante. ¿Quién la lleva? ¿Un mitazo? Ahí delante, no suena. ¿Dónde? Delante, delante. ¿Más? Sí, sí. Ah, vale. Ha soltado a José. Ah, que es por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay uno detrás, eh. Un brazo detrás. ¡Mierda! Usted me ha pegado, Josemar. Yo te rescato rápido. Es que no sé dónde está. Está David gritando. ¿Es aquel? ¿Qué? ¡Coño! No sé si te has dado cuenta, pero no queda nadie a quien excusar. ¿Lo hacemos abrimos? Claro. Si ya habíamos abierto antes. ¡Ay, no! ¡Joder! Hay cosas de pichos que hacen por... Chicos, 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 chicos. Vale. Eh... Aquí se va a liar, eh. Aquí se forma. Van a venir por detrás o por delante o por todos lados. ¿Le habéis dado al botón? Sí. Ahora, ahora viene la horda. ¡La engancho! Por aquí, por aquí. Aún no. Hasta que cuando encontremos al ogro. Arriba, arriba, arriba. Escupidora afuera. Lo siento. No estoy en el menú. Recargo, recargo. Tengo que recargar. ¡Uh! Ahora el logro. El logro, no el... Brazos. Buena. Bueno. Me parece que aquí es... Punto para que lo guarda, eh. Sí. ¿Dónde está? Ya lo he visto, Josema. Tú mata a los delante y yo cubro por detrás. Que no viene absolutamente nadie. Sí. ¿Un matón? Por mí lo llaman así. Lo llaman de muchas formas, eh. Sí, eso te iba a decir. Tengo un regalo. ¡Munición! ¿Cuánto te queda en la minigun? Pues, Emma, ¿cómo va la minigun? Eh... Eso es que le queda poco y está a punto. Está esperando a que se acabe para decir. ¡Ya! ¡Un vomitador! Ahí. ¡Munición! Por aquí. ¿Por qué me disparas? Cuando se acabe la minigun? ¡Corre, corre, corre! ¿Ya? ¿Ya se te ha acabado? No. No le doy así. Si hacemos avanzar hacia delante. Sí, sí, sí. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pero, hola! El que diseño este sitio me odia. Hay que abrir otra puerta. Ya se abre, eh. Ya se abre. ¡Qué inmunición! ¡Al suelo! ¿Sabes, eh? Cuando nos veamos a... Ah... Ha grabado. ¡Al suelo! ¡Corre! Esa es la buena. Debería estar por aquí. La que está buena. Hay que abrir otra puerta. ¡Sin munición! Vale, vale. Aguantamos detrás, eh. Fíjate. Fíjate, nunca pensé que fuera a ocurrir. ¡Ay, gracias! ¡Me recibe! ¡Estamos en el laboratorio! ¡Estamos agachados, cabrones! Entra del refugio. ¡Al refugio! ¡Al refugio! ¡Al refugio! ¡Que ya está aquí! ¡Josema, vamos, ma! ¡Josema! ¡Vaya, calla! Eh, el bot me acaba de curar. ¡Qué majo! Si, el bot cura es lo bueno. ¡Josema! ¡Ya! ¡Basta! ¡Josema! ¡Se acabó! ¡Josema siente el poder, eh! ¡Sin balas! ¿Que más con que se haya matado esta partida? Ya, no... ¡Josema! 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 ¡Me cerré la puerta! ¡Me cerré la puerta! ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¡Todo bien, chicos! ¡Madre de Dios! ¡Oh! ¡Especados eliminados, 263! ¡Bah! ¡Vale! ¡Están haciendo sesión 0! Por suerte, Brick... Se encargan ellos, ¿no? Se encarga Brick, sí. Brick está a tope. Ya le diré, ya me encargué yo de la de las 7. 113 Oh! No. ¡No! 113 Oh! Hay gente ahi. hay mucha gente hay muchísimos que no han hecho lo de darle al bot hay un montón que entraron y no tienen pases ya en cero tienes que darle al bot para que te enviases en cero no claro tienes que reaccionar a su mensaje para que te van a aceptar las normas y poder tirar para adelante si no nada pues entonces a lo mejor hay mucha gente pero mucha gente que no lo ha dado y ya digo y de los que es que lo que decimos de los que ha dado de los que le han dado no va a hacerse personaje se va a hacer el personaje a la mitad y de ahí la mitad jugarán y de ahí la mitad hostia granadas t5 legendario a lo mejor no tendrías que haberla tirado josé no acaso tiene una granada buenas sí de las legendarias de las que sólo hay cuatro ah bueno no hay hay más pero no tienen más hay un miras en capaz o entero puedo tirar más pero tenemos no no puedes la verdad es que yo no lo tenía claro la idea sería ahora que estamos tan cerca gracias hay mierda que alguien haga la mejora del objeto ofensivo y así podemos coger dos granadas de las buenas cada uno no se puede si con mil que si coges 1500 monedas sí o sea si gastas 1500 para mejorar el objeto ofensivo no me deja no dejas no me acabo de comprar recordad que es mejor freírlos primero ahora es mío pero quién está la fórmula de rogers valga la pena dónde está botiquín a esta es la fórmula del mira las granadas están hechas con él los coláis del doctor que salvamos y protegimos que tenía una investigación con las granadas la han hecho la ha hecho él son granadas de mira de zombifican todo lo que conocemos como que los granadas de zombifican no los matan directamente los matan pues eso de zombifica entonces es una bala también de zombifica si claro primero eres zombi y luego no y ahora pone que matan a los zombis instante las mutuaciones las delicios que coño dice aquí el filósofo que tendríamos que haber hecho yo que sé cosas de guerra alguien me lo diga porque aún no tenemos que poner esto se reponen la granada de gas vale aquí cuatro más vamos va a haber muchos zombis no dudéis en lanzarle granadas a las mutaciones y tal estoy ardiendo no me lo creo hay que bajar es que tiene como muy poco alcance en realidad no quiero aún ninguna hay más y nos están tirando cajas de estas por todas partes desde luego si algo bueno tenía el chicos 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 se logro que lo hacen débil pero hay que dispararle dispara dispara nos hacen débiles así se hace sí señor amalgama chupito mira la cara que tiene un huevo de ojos no son caras son caras tiene cara en la tiene caras en la cara pero bueno cabrones porque me habéis quemado porque te queremos no hay problemas estoy bien estoy bien estoy bien joder joder no me peguen más vale hay que reventar un hilo eh que ha pasado joder en serio pero bueno pero bueno pero bueno hay un nido allí delante esta misión yo creo que es para que te desfogues ya rollo alero que quieras los zombies con la granada son tuyos oye eh estamos aquí matando a un nido ah vale que queda aquí queda ahí otro eh vale ya esta uno de tres es como un montón de granadas es verdad si si es para que te desfogues creo yo y yo riñendo a Josema por gastarla es que al principio no lo sabía esta muy coches una escar eh el amigo de los niños chicos bueno me mato que ha pasado que ha salido y estaba debajo vamos 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 aguanta se esta cebando contigo parece no 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 a mi no me esta haciendo estoy llegando estoy llegando pero es que el bot esta a mi lado atrapado y al bot no le puedo ayudar pégale un básico no puedo darle básicos si no 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 ah estoy atrapada hay un ogro eh tiramos granadas y se muere donde hay un ogro ah otro no tengo granadas eh hay por todos lados Esta mierda es tóxica No, la he fallado Ahora de darle, ahora, ahora Madre mía Me ha pegado una pata que me ha enviado Tiene menos Al morir me han vuelto a golpear Ay, por favor, los vomitones Cosema Una manita, porfis Porfapleisis No, Cosema, aquí también, rabio, rabio, rabio Puñetazo, puñetazo, puñetazo ¿Aún no está? ¿Aún queda un trozo de...? No, aún queda ahí No, ahora ya ¿Dónde está? No, aún queda una Ah, es esto Ogro, ogro Cosema No, pero que tenéis que tirar esto así Sí, Cosema, ahora ya lo puedes destruir Ya es destruible Ya es destruible No se podía Vale, viene un bicho gordo, creo Elimina los ogros que quedan Ah, vale El que está ahí Queda uno Ogros, un plural No, no, ya No, se lo queda uno Por si no has matado a ninguno Es que baja Baja rapidísimo con esto Ay, guau Joder Menuda sorpresa Guau, me acabo de liberar para que me maten Ah, hemos acabado Ah, pensad que ya hemos muerto todos José Mancano es muerto No, tú también, perro No, yo estaba vivo No No, no No, no Ya misión final, ¿no? ¿Quién ha mantenido la F para asaltar? ¿O queda una? ¿Qué es eso? Creo que queda ya la del 4, ¿no? ¿O queda alguna? ¿O queda una sola misión, eh? ¿O queda el acto 3? Todavía una Ah, sí No, solo queda la cuarta Acto 4 son los queberitos Acto 4 son los queberitos Back for Blood 2 Ya a la venta Ya a la venta Y no puede haber Back for Blood 3 No puede haberlo A ver, se tiene que llamar Return for Kills O algo así Hostia, ese es el final El acto 4 Hostia Supongo que sí, ¿no? ¿Qué coño es eso? El universo está poniéndonos en nuestro sitio, señor Walker Estamos pagando el precio por nuestra arrogancia Corta el rollo, Zenutrio ¿Cómo lo matamos? Con las granadas y esas Un 10 Va a ser esto una animación en la que tiran el barril y se acabará Ojalá nos dieran Hombre, ojalá nos dieran Gatlings a los 4, ¿no? En plan Solo Gatlings Creo que le van a tirar al barril Y dirá fin Creo que el acto 4 sea por lo menos una misión, no un vídeo Si no, el acto 4 no existe No me gusta esto, quiero disparar yo No ver como esto se ve ni gente dispara Creo que lo han matado ¿Qué haces? ¡HOLO! ¡Uuuh! Nos vamos al suelo, ¿eh? ¡Fact for Blood 2! ¡Que está vivo! ¡Que está vivo! Va a haber más niveles, ¿eh? Va a haber 4 expansiones Creo que son Sí, me van a hacer 4 expansiones O 3, pero sí Me van a dar expansiones de pago De hecho, todas juntas valen 40 pavos Joder Y no están en el Game Pass Es una putada ¡Pero como yo soy Corei! ¡Me han dado la persedición de 7 pavos! ¡Yo las tengo todas! ¡Eh, que yo tengo las expansiones ahí para... ¡Que perro! Pues jugarlas con... A ver con qué las juegas No voy a poder jugarlas Probablemente Porque no te deja O sea... Si no fuese porque estamos jugando No me paso el juego Por ahí regalarnos las expansiones Ya que me ha salido gigante Me voy a gastar 120 pavos Sin comprar las expansiones a 3 personas Exacto Me parece muy caro De acto 4 Acto 4, gente Me parece mucho dinero ¡Ay! ¿El bot no le da a siguiente? Hay que esperar 2... Seguro que es Josema ¡Ah! Claro que es Josema ¡Ah! ¡Ah! ¡Shenka tiene equipo nuevo Esperándote en el camión de suministros! Corei Online ha abandonado la partida también No... Es que hemos salido de la... Acto 4 Acto 4 La abominación O sea, sí Es cargarse al... Al carol oeste Genial Genial No te arrepentirás de haber venido ¿Te veo bien? ¡Sí! ¡Ya está! ¿Qué coño ha sido eso? ¿Me has colado una granada dentro? No me dispare Agarra un francotirador Vale ¿Cuál era el bueno? Este ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Acto 4 La abominación La abominación No me imaginaba así la tranquilidad de cercer la medicina en el campo Delota la abominación de los infectados para salvar Fort Hope ¿Quién coño es el pavo ese? Tú No, que se ha metido un random Ah, puede ser Ese pavo seguro que está intentando terminar el puto juego igual que nosotros ¡Ay, pobrecito! Y Quizku 96 Claro que te vamos a dejar jugar con nosotros, amiguito A lo mejor es un Giri Standard Si de repente lo tumban y se desconecta veréis el sufrimiento que es jugar con la gente Bueno, pero da igual, pues meteré un bote a ver esto, no hay problema ¿Tenemos las armas básicas? Ah, claro Y todas las cartas, eh Si, no, las cartas menos malo ¡Va, Josema! No tienes que elegir nada ¿Qué haces? Ada, perdona, Ángel, no me pegues Ángel, Ángel me trata mal Vamos a entrar Me refiero a los túneles por si alguien se ha despistado ¡Uy! Mira cuánta cosa para comprar Todo el mundo bien No se puede hacer nada por ellos Hay que irse Creo que sé cuál es el próximo paso Habéis dudado, eh, cabrones Habéis sueltado todo lo gordo Perfecto Sí Pues a ver lo que ha hecho antes No me cuentas Comprad mejoras y todo Mira hay cosas bonitas que hay en el suelo, chaval No me queda pasta para nada, eh He comprado armas porque las que me habían dado eran unas mierdas Hay una escopeta Y recargo rapidísimo Muy recarga esto Vamos a por la criatura Dios, esto está guajado de túneles Que me estáis panamán Estáis del nivel 1 No hay un huevo zombie, loco No sé tener que practicar más con el arma Destruido los tentáculos Vaya, es bastante grande eso Vale Vale, la parte roja ¡Madre de Dios! Vale, si te pegan los tentáculos duelen un puto huevo, eh ¿En serio? Ah, claro Me ha pegado uno desde detrás Eh, tenemos que ir con cuidado, eh Porque... Recargando Que habrían y golpean, eh ¡Ah! ¡No! Gracias, cariño ¡Cubrirme, Capro, Jorey! ¡Estaba curándome! A ver ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Qué pena no tener granadas de esas que debilitan a los bichos! Eso lo he hecho de menos ya, eh ¡Por favor, oh los putos zombies, macho! Tienen aquí mis granadas y me las han quitado No sé, me han mis granadas, me has quitado ¿Qué? Que había granadas mías Ah, no, ya las tengo Pero que vamos por el primer tentáculo, eh Sí, no, no, no O sea, no, madre que me parió ¡Joder! ¿En serio? Dale uno menos, ¿no? A ver, podemos darles desde aquí, ¿no? ¡Pero bueno! Pero bueno, tenía que tener un último aliento No, no les podemos dar desde aquí Tenemos que darle solo a la parte roja Eh, le hemos liado No, ya, ya Tenemos que hacer lo mejor Hay que ir, rollo, uno le pega el tentáculo Y otro le cubre Porque si no, nos rodean todos los zombies Tiene caritas el tentáculo dentro ¡Todo tiene caras! ¡Wow! Tremenda hostia mente, eh El pavo Pero sí, mira, si vamos así, bien ¡Ahora! Mira, mira, mira Eso como lo hemos puesto No, me voy a morir Me acaba de agarrar un bicho Y desaparecido Ah, vale Desaparecido de verdad Eh Pobre, pobre Giri Dale, Giri, dale ¿Qué ha salido mal, chicos? Lo que no te mata Te hace más fuerte El Giri me podría haber salvado O sea, no sé ¿Por qué la reacción te es cero? ¡Fuck you, man! ¡Fuck you! Han entrado dos personas más Es que ojalá fuera No querías que fuera No querías que fuera muy bien Umbral Es que ojalá fuera broma Pero es que no, no lo es ¿Quién sigue ahí con nosotros? No se ha ido Bueno, supongo que la gente que pasa el primer acto Ya es gente más legal Más Una vez llegas a estar Claro La barrera es el primer acto Ahí está la mierda Mola, qué ormos, chul Vale, voy a comprar movidas ¡Que me ha quitado la K! ¡Que alguien mejore el objeto rápido! ¡Hijos de puta! ¿Qué pasa? Que alguien me ha quitado la K Yo ¿La quieres? Toma Me lo pido Me dejo ahí Ah, no, no es Esa no es ¿Cómo que no? ¿Esto es una K? No, había una K dorada Esta mierda tiene dos puntos dorados Van a venir los tentáculos No, no avancemos Quedémonos en plan En equipo Vamos con un equipo Hay que utilizar bien los barriles del suelo Porque hay un montón de bidones Y podemos hacer para que estas cosas se coman mierda Acabo de explotar uno sin querer Joder, Konei Que había un zombie Está bien, Konei No estoy bien Estoy malito Vale, vale, vale Atrás, 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 atrás Atrás todos, atrás Todos juntos Con Iki Con Iki Iki sabe ¿Dónde tiene que ir? ¿No bajamos este? Este, este, este Vale, pero sobre todo lo de apartarse Lo de esquivarle Yo voy a matar zombies que vengan Y de los tentáculos ¡Se va a derrotar! ¡Mimo, que entupada! ¡Mipo ya entupada! Vale Va por Iki Va por Iki Va por Iki No, va por mí No, no puedo saber Yo he dicho una proposición Avisadme cuando ataque aquí Estoy mirando a los zombies Vale Juro, juro, juro Viene a por ti ¡A por ti, Konei! ¡A por ti! Vale, vale, vale Vale, se lo hago Vengo con el veneno Avanzamos, avanzamos, avanzamos Si llega hasta aquí el puto veneno Chicos, chicos, chicos Yo estoy patando zombies Yo estoy patando zombies Nosotros pegarle al... Sí, pero hay más zombies por el otro lado Tengo que ir todos juntos ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡Hay que darle con todo! No, pero no nos separemos Estemos todos más o menos juntos ¡Sí, sí, sí! Iki, le acaba de pegar el segundo Vale, va por mí, va por mí ¡Va por mí, va por mí! ¡Cae, cae, cae! ¡Vale! ¡Siguiente, siguiente, siguiente! Espera, Iki está en la... ¡Uy! Iki está en la mierdísima Iki está en la mierdísima ¡Le den por culo al Giri! Lo siento, Iki ¡Vaya por él! Bueno, ¿vas tú? Voy yo, voy yo, voy yo ¿Me han matado los tantos zombies? Sí, sí, yo le hago los damage al monstruo Tú protégeme Estoy matando a los tantos zombies ¡Va por ti, Kori! Jodemos Y aquí, ¿qué tenemos? Vamos a dar desgraciado Vale, vienen los zombies aquí Por ella, por mí ¡No, por mí! ¡Levántame si puedes! Voy ¿Lo tenemos? ¿Y ahora qué pasa? Es que este cabrón Le estaba curando yo antes Y no me estaba cubriendo ni nada ¡Eh! ¡Por el agujero! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Sí, vamos a hacerlo! ¡Hagamos loco a todos! ¿Estás seguro de esto? ¡Uu! ¡Uu! ¡Chicos! ¡Que está aquí! Estoy bajando, estoy bajando ¡Ay, pues este es el boss! ¡Vaya, míralo! Esto parece una Raider World ¡Ay, que tiene tentáculos! Vale, vale Le hemos bajado un poco de vida A la boca Me voy a curar, ¿eh? Me voy a curar ¿Veis en la boca que tiene...? Sí, dos glándulas hay gigante ¡Eh, brazos, eh! ¡No, hombre, no! ¡Brazos, no! ¿Me ha chunco? ¿Puedo dos golpes el brazos? Me muero ¡Pues no te pongas en medio! Pero es que ahora no le puedo dañar Pero me iba madrido con tu brazo, tiene Sabía que el boss final tenía que tener muchos brazos ¡Ayuda, por favor! ¡No puedo! ¡Me bloquea! ¡No! No sé cómo me ha dado ¿Josema? Era una prueba, era una prueba Ya sabemos cómo funciona el boss Hay que repetir los tentaculos Digo que fuera a ser fácil Pero la fe es lo último que se pierde ¿Cuánta gente va ya, Ángel? No, no ha entrado nadie, ¿no? Ahí Pero eso sí Cinco minutos más tarde Hemos llegado ya ¡Para el chica ganó 15, ¿cuánta personas más? Estamos ya a punto Estamos a punto ya de... O sea, nos va a seguir un montón de gente en el Twitch Seguro Estar a Brick con Carnucero, David Tecles, Extentor, Odiseo y XDende Solo falta que entre a jugar Nick Chimichanga ¿Quién es Nick Chimichanga? ¡Ah! Ya sé quién es Chimichanga Ya sé quién es Nick Chimichanga Uy, espera, no, acto 1, ¿no? José, mano está Espera, espera Estoy... Acto 4 La abominación Solo en cines Me voy al final, ¿vale, Ángel? Sí, sí No, pero... Aún no, aún no, aún no Joder Iba a pegarte un tío Venga, que podemos Los tentáculos son fáciles ¿Qué? ¿Cómo? ¿Habrá algo para picar? El problema es el otro, tío Ay La Giri Luego miraré en... No hay Giri ahora Luego miraré en YouTube Back for Blood Final Boss Max Difficulty Sí, tiene que ser peligrosísimo eso Literalmente Cada tiro impacta Y aún así Lo pasan mal Ayer me compré Ayer me compré un Amiibo Mirad Samus Oscura Eso está guapo Este es súper bonito Joder Joder Nos dan cartas, eh Iniciales Toda la baraja Claro Claro Que sí, ¿no? Nos tendrían que dar una pistola de nivel 1 ¿Quieres tú la carajo, Seema? Sí Oh, yo quiero la cara mía La cara mía, ahí está Estamos de camino Nos dirigimos a los túneles Aquí estoy Si hay que coser a alguien Bueno Seguimos de una pierna Vale, vamos a ver El general está por ahí No presencia que se frente a esa cosa Él solo Pero si lo matamos nosotros Que genera ni que pollas Cuando digáis He comprado todo lo que se podía comprar Yo igual Pues venga Yo me voy a pillar un desfibrilador también y todo, eh Desfibrilador Si el problema es que nos morimos todos a la vez Yo lo compro también Vale, más o menos sabemos la teoría Ya hemos aprendido cómo matar la primera fase Vale, atrás, atrás, atrás En cuanto aparece el símbolo en el suelo, atrás Ya viene Ahí está Pobre bot Walker Os cubro, eh Si, quien se carga de los zombies Yo, yo Vale Viene a por nosotros A por vosotros Apartados A ver Si está contra todos No pueda Vale, uno menos Pero lo estoy intentando, eh Vale, vierte Vale, alejaos por aquí Por aquí Izquierda, izquierda, izquierda Josema Voy a coger el bidón No, 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 no Uy Voy a coger el bidón Se lo tiro Disparadle ahora Al bidón Eh, me ha explotado Imagina pronto Ya lo sé, lo sé Pero bueno, el plan es bueno Aquí no hay ácido Hola Apartados ahora Bien Si le pegamos ahora Todos cae No, no Va a volver a abrir Ahora cuando abra Va a volver a abrir Creo Si, si Ahora cuando abra Todos a la vez Ahora Todos, todos, todos Vale Siguiente Vale, vale Yo estoy intentando Pero Te limpies Fuera, venga Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Matón, matón, matón Lo he visto, lo he visto Lo he visto Está muerto Cuidado No os pongáis a rango Del otro tentáculo Ahora hay que pegarle Cuando abra No volver a golpear Lo vamos a bajar Ahí Está muerto Venga, siguiente Vuelta, vuelta Vuelta Por aquí Por aquí Por aquí Va por aquí Está a mi derecha No me amugre No, no Zombies, eh No disparéis a los zombies Necesito cobertura Para recargar ¿Qué pasó? Tira una granada Espera, espera Espera Curaos antes de bajar Claro Mirad por aquí Si necesitáis algo bueno Aquí hay movidas, eh No, todo lo que tengo yo Sea mejor No hay botiquines Por el suelo Ni nada No, que va No te dan nada de curación Eh, curación Chicos, para dentro Chicos, como hay curación Una, una Ahí hay una movida ¿Cómo hay curación? Vale, vale, vale Pero chicos Para dentro O sea, tenemos que entrar ya Vale, va Espera, espera, espera Puedo curaros Puedo curaros Puedo curaros Curanos una Vale Cura todos ¿Tienes? Al bot no Pasa del bot No, pero da igual Pero que son las gratuitas mías Solo es una por persona Venga, abajo chicos Abajo Se acabó Abajo Estoy cayendo Me voy a curar Me voy a curar otra vez Ahí Juego A la cabeza A la boca 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 Cuando tenga la boca cerrada Muy atentos a darle solo a Toma Vale, deben de ser Como unas cuantas veces Contadas Vale, ahora Monstruos de los lados A ese Ese, 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 ese Ese, ese, ese No se escupe Sí, mirad que los brazos Suelen ir hacia una parte O a otra del mapa Sí, sí, sí Ahora, ahora, ahora Boca, 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 boca Supongo que le estáis pegando A los puntos rojos de la boca Sí, sí, sí Brazo, eh Brazo, brazo, brazo Brazo Fuera brazo Los que vienen, los que vienen Mientras tenga la boca cerrada Los que vienen Vale Correte hacia la otra parte del mapa Eh, viene a por mí, viene a por mí Mirad, los brazos, los brazos Si abren la boca Os veis donde van, eh Y cuidado que si se acercáis mucho El tío te pega un bocado, eh ¡Que va nada! ¡Guau! ¡Se acabó! ¿Ahora qué? Tú no tienes pinta de acabado, eh No No Por qué ¿Qué va a hacer? ¡No, hombre, no! Aún no le deis, aún no le deis Que le estamos haciendo daño Mira que el mapa como es de grande Hay que evitar que se escape Vale Corred, corred, corred Cuatro minutos ¡Que me están llamando por Discord! ¿Quién es? Tom, 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 tom Estoy sin... ¡Ay, no, no, no! Estoy sin munición Necesito la caja de munición del medio ¡Oye, como le... Te estoy en los puntos débiles del cuerpo ¡Qué puntos débiles! Los están marcando, los está marcando Detrás, detrás ¡Cuidado que ataca, eh! Que se defiende Está malita Pero los, los, los tapa Tapa los, tapa los... ¡No! Es demasiado peso Tapa los puntos débiles con su cuerpo Si seguimos disparando Esa cosa acabará cayendo Cuidado que hay zombies, eh Parece que se te acaba el tiempo Sí, pues cuatro minutos, eh Hay zombies haciendo corredos Vale, veo otro punto débil desde aquí Lo reviendo ¡Tengo que recargar! Pues que yo no veo ninguno ¡Cúbreme, cúbreme! Ahí, ese No se cae Vale, uno menos Vale, tiene uno aquí abajo Este también lo puedo pegar yo Ese es difícil de dar, eh Lo tengo yo justo aquí debajo A lo mejor me aplasta, eh ¡No! ¡No! ¡No oscuro, chicos! Es la única oportunidad ¡No! ¡No se ha cao! ¡Josema! ¡Resucítalo! ¡Que me ha aplastado! ¡Josema, recúrame, curame, curame, curame! ¡Corre! ¡Que ha hecho esta kill! ¡Josema, curame! ¡Pero, Josema! ¡Josema, ¿qué haces? ¡A pase de mí! Es tonto, eh ¡Tempamos para ser decísimos! ¡Es de moda! ¡Pero si estaba a tu lado! Que te tengo aquí Que no puedo curarte No entiende Venga, chicos Nos vamos Hay que... Queda un punto débil Casi morimos todos A mí literalmente me ha aplastado su cola Es ahora o nunca Tened cuidado que nos toque Porque hace insta-hit, eh El insta-hit, evidentemente Es de insta-hit Insta-hit Ahora, mira Ahora nos podemos poner por debajo ¿Dónde está el punto? No lo veo Está abajo, está abajo Ah, es el asqueroso El difícil de dar No podéis ir por debajo tampoco, eh No, no, no Es que hay insta-hit Si me disparas, luego me... Esas cosas pasan ¿Alguien te suplique a Josema ahora si puede? Bueno, si llegáis a alguno a salvarme Está en la mierda Perfecto Venga, Corei, te encargas tú del... Encárgate tú Ya voy a por Josema El destino del punto ¿Tenéis que siempre estoy de guardia? ¡Qué nos debe! Aquí no lo veo Lo veo Aquí a derecha Está al otro lado Y paradle Lo veo Mierda Tengo que ir para allá Eh, ya se ha reventado No Pero queda un punto Queda un punto, queda un punto Aquí, aquí, aquí Lo tengo Vale, me da la vuelta ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Desaparece! ¡Vale, Josema! Ahora, ¿qué pasa? ¿Nos podemos ir? ¡Vale, Josema! ¡Vale, Josema! ¡Vale, Josema! ¿Está? Está, está acabado todo Oye, me gusta este boss Está bastante guay Por lo menos hay un boss No hemos cogido al grupo canónico Porque no sé quién es esta gente ¡Es este yo ahí! No me jodas que me muero ¡No! Están todos Pero bueno Pero bueno Que me lo cargo yo Que me lo cargo yo Pero porque están todos juntos ahora Por ocho Se juego para cuatro Le he matado yo, eh Que se sepa No me jodas ¿Cuántas cosas de esas habrá ahí fuera? Dos No lo sé Pero pienso averiguarlo Tranquilo, machote Alguien tiene que hacer algo ¿Y ese alguien eres tú? ¿Qué te hace tan especial? No, y tú Y el equipo Nunca he dicho que pensara hacerlo solo ¡Sí, señor! Joder, menudo piquito de oro que tienes ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora ¡Joder! ¡Ya estamos de buen humor, eh! ¡A la abuela! ¡A la abuela se nos tringa todos y les rota! ¡Hala! Terminado ¡Hala! La he escribido en el análisis ¡Sí, literalmente! Esta es guay, me lo he pasado bien Me jode mucho que no haya moch El... Uh, no hay más Va a haber DLCs, o sea, va a haber expansiones Por eso a lo mejor se queda medio abierto Pero, ¿qué dices, doctora? ¿O vas a venir a desayunar? Siempre estoy ahí cuando me necesitan Pero acaso me preguntan qué quiero yo Ya voy Supongo que no tendréis huevos, ¿verdad? Ah, y bacon Lo que daría por un poco de bacon ¿A qué coño viene esto? Serie completada Completa el acto en cual dificultad recluta o superior Acabó Me gusta Me gusta y me jode mucho que no haya moch Pero es eso, jugar sin gente Es un puto horror Jugar con amigos, la polla El Left 4 Dead todavía era posible un poco Aquí... Y eso que está en Game Pass, ¿eh? Si no estuviese en Game Pass, este juego se muere Porque Left 4 Dead no valía 50 pavos De salida, ¿no? El Left 4 Dead que valía 12 o 20, ¿no? Por ahí No sé, pero luego siempre estaba o gratis o valía 2 euros ¿Cuánto hay pagado vosotros por Left 4 Dead? Dos euros o así Dos euros o así Precio original del Left 4 Dead 2 Venga, Josema Venga, Josema Una última vez Gente, vete al final Entonces, como está en Game Pass, pues mucha gente va a poder pillarlo Porque si no Habría mucha menos gente De hecho, en Steam, ¿cuánta gente habrá? Punto de encuentro Ahí 53.000 personas jugando Bueno, no está mal ¿Cuántos hay en New World ahora mismo? Vale, ahora tenemos que buscar el vídeo de Back 4 Blood Last Level Max 15 Es que ni te veo Hombre, y lo dices tú, hijo de puta Que estaba detrás de un monigote Si, pero detrás del monigote se me ve Me voy a poner yo, ¿va? ¡Eh! Bueno Se acabó Se acabó el streaming No, también una última vez Que se me queda pillado Ahora ya no Que no, no, perdón O sea, no lo he hecho aposta No, no No lo he hecho aposta, ¿no? Te prometo que así sin querer A cagarla ¡Hala! Un saludo hasta la próxima Adiósito